¡Hombre! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Rutilófilos? ¿Cómo estáis? Oye, Toni, ¿qué pasa contigo? Tú, después de lo que hicimos ahí en Madrid, ya eres un experto en los juegos de pelea, ¿no? ¡Boom! Máquina, una... Va... Voy aquí con mi... Tengo el mando y todo, ¿eh? Tengo aquí el Fighting Stick de Naccon. Va a hacer mucho ruido y para parecer que sé, pero ni puta idea. Quería llevar a Robocop porque, coño, en la expansión sale Robocop. Pues hacer aquí un poco de... Hacer... Pues que Warner se vaya contenta a casa, ¿no? Coge a Lucas Vázquez. Lucas Vázquez no está, chicos, en el juego todavía. Todavía. No se sabe si lo van a meter más adelante o no, pero no está. Me he mirado los combos en plan de bikinis. Hay una guía de bikinis de Robocop y luego una guía avanzada. Pero, tío... ¿Ah, tío? Que vienes para ahí todo. No, escúchame, pero me ponía... Ponía... F... 2-3... D... 4-2... ¡Ostras! Y yo, escúchame, la clave del Wi-Fi aquí para aprenderte de los combos. Sandra, ¿qué? ¿Tú juegas mucho, Sandra? Yo, sí, sí, sí. Brutal. Vamos, me he aprendido de combos para darte... Buah. Buah, sí, ¿no? ¡Let's go! ¡No me lo puedo creer! Bueno, te vas a cagar. Me estoy poniendo nerviosa. Me estoy poniendo nerviosa. Me estoy poniendo nerviosa. ¡Uy! Que se va a coger a Spawn. Bueno, bueno, espérate. ¿Alguien sale al combos de esto? ¡Uf! Me está dando para el pelo, ¿eh? Ven, ven, ven. Dame. ¡Vámonos! ¡Uy, va! ¡Oh, shit, bro! ¡Oh, estoy dead! ¡Estoy dead! ¡Ah! Atrás, adelante, le tiras... Atrás, adelante, cuadrado, la cadena. ¿Cómo se bloquea? Se bloquea. ¡Joder, menuda hostia más está dando tú! Está dando para el pelo, pero escúchame. ¡Qué puta mierda! ¡Joder, menuda hostia más está dando tú! ¡Ya está! Liu Kang, Liu Kang. Decidme cosas de Liu Kang, chicos. ¡Chicos! ¡Uf! ¡Qué pillada! ¡Joder, qué feo, tú! Círculo sin parar. ¡Vamos! ¡Bum! ¡Y! ¡Ah! ¡Bum! ¡Indigestión! ¡Respeto ganado! ¡Cero! ¡Te has venido arriba, eh! En la anterior, un poquito. Ah, bueno, ya me he ido haciendo. Es que nunca había jugado con... O sea, había jugado Mortal Kombat. ¡Ah, muchachón y que ibas aprendiendo los especiales sobre la marcha! Sí, 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 ¿verdad? Hubo una evolución del primer round al tercero y del primer combate al segundo. A ver, a ver si vemos la progresión ahora. Con MC, contra Máquina. Ahora sí. Sí, bueno, chicos, luego hablaremos con vosotros también un poco en la siguiente partida. ¡Bum! ¿Esta va a estar más igualada? Let's go. Vamos, Máquina. Vamos, Máquina, nada. Vamos, ¿eh? Me cago en todo. ¡Ah, qué putada! ¡Ah, mierda, tío! Creo que me tiene, ¿eh? Buenísima. Tranqui, tranqui, tranqui. Tengo mi fatal blow, ¿eh? A tomar por culo. ¡Bum! ¡Vamos, Máquina! ¡Bum! ¡Hala! ¡Hala! ¡Vamos, Máquina! ¡A dormir! ¡Ah, fuck! Creo que lo acabo, creo que lo acabo, creo que lo acabo, creo que lo acabo. Creo que sí. Sí, 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 sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, empezó muy bien, tío! Pero me ha dado esta, ¿eh? Final round. ¡Fight! ¡Ah! ¡Ah! Dios Me ha pillado yo, bro Estoy jodido ya Just He llamable El Deja 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 En Contra F Docker Armit ¡Vamos! ¡Woo! ¡Oh, mi mano, tío! Se ha puesto nervioso, se ha puesto nervioso al final. Oye, 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 ¿qué acaba de pasar? Tío, había tirado la toalla del todo, ¿eh? Había dicho, va, ya está, bueno, pues nada. Vale, ahora se va a quedar Ángel y Sanas porque le va a tocar contra Tony Emsi. No queremos hacer, o sea, no queremos hacer aquí darle mucha tensión a esto, la verdad. Yo lo he visto jugar contra Leviatani casi, ¿eh? ¿Has igualado, no? Sí, igualadísimo, igualadísimo en derrotas. Oye, Ángel, ¿cuántos muñecos sabes llevar, tío? Todos. Escúchame, cógete algo divertido, que soy malísimo. Pero escúchame, si ya empiezas así, chico, madre mía, bueno. No me ha cogido, yo creo. Casi, ¿eh? Casi. Pero vamos a ver, ¿dónde está? Le da una vez, creo, ¿eh? Tiene cuatro brazos, ¿qué voy a hacer yo? Pero vamos a ver. Pero escúchame. Que no puedo hacer nada, si es que no puedo hacer nada. Vaya F en el chat, ¿eh? Pero es que es increíble, tío. Ni olerla. Por lo menos no la ha hecho perfecta. Pero no le he dado ahora una. He 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 Okay, vas a vas a O me voy a dormir la fiesta Facilito Ángeles buenísimo con esto No tengo nada que hacer igualmente Tony, has pasado de ronda ¿Te lo esperabas? Porque el Liu Kang ese Te ha cargado un poquito La verdad es que me lo esperaba por supuesto que no Pero oye Estamos ahí La verdad es que he estado entrenando Muy duro entre partida y partida He ido mejorando Como se ha visto en el comparte contra Ángel Y la verdad es que Muy bien, estoy contento Del rendimiento Que al final ha sido por encima de lo que esperaba Yo digo, me va a enganchar aquí cualquiera Y al final he tenido suerte Máquina se defiende ¿No te esperabas llegar? Es la esperanza del pueblo, tío Hombre, quedar cuarto Que menos Que yo soy campeón de mi pueblo Que quedar cuarto Sería lo mínimo ¿Qué dices? Pero si se llama Si se llama Mortal Kombat Si se llama Mortal Kombat Es como en plan de ¿Sabes? Ya se llama en el nombre de Carlos MK No es Carlos Mecano Es Carlos Mortal Kombat ¿Sabes? Muy calvo Yo no tengo premio por quedar cuarto Bueno, mi amor y cariño Joder, vea, vea Me cago en dinero Pero ese ya lo tenía Y nada Que vaya muy bien Mucha suerte, chicos Gracias Gracias, hasta luego Una mentira El Saibot este Bueno Estas intros O me he sacado ahí la OZ Para se ganen en el PRAW No había jugado nunca con Ya está Ya me hagan hasta la primera Ya estaría, chicos Casi, ¿eh? Casi, chicos Venga, vamos Ahí está Buenísima Qué abrazo Facebook Fantástico Ay, ay, ay No me consigo bloquear, tío Con antebrazo más cargado que... Jajajaja Tío, es que me trinca Ay, encima Brutality Me voy a quedar partido hoy, ¿no? Claro, ahí está Píllate a sub-0 para empezar Pero vamos a ver Que es que da igual Aunque lleve a Jesucristo Superstar Con lentejuelas Y es que da igual Es que encima te coges a Scorpion Pero cógete a otro Para hacer espectáculo Aquí sí me vas a arruinar la vida Me la juego Voy a cambiar a Luikang ahora Entonces tú jugabas De pequeño al 1 también, ¿o qué? Claro, tío Lo que pasa es que... Mierda Así moverme Y ya la liada Tío, pero ¿por qué no me ha echado El Fatal Bow, tío? Su puta madre Pues nada Ya estaría, chicos Nada, venga Vamos a seguir un poco ahí Yo me había despistado Mogollón ya, tío Pero es que no bloqueo Ni una, tío Dios mío Ah, digo Me vas a hacer un Fatality bueno, ¿no? Por lo menos Ah, un Friendship Ah, lo he intentado, chicos Lo he intentado, chicos Ya ha quedado cuarto ¿Cómo habéis quedado vosotros? Pues ya está Oye, Tony ¿Qué ha pasado? Nada, hombre Joder Es que no tenía nada que hacer Aparte Ya no, estaba complicado Es que no tenía nada que hacer Sí La cosa es que El sinvergüenza Se coge a Scorpion Cuando Lo maneja de puta madre En vez de cogerse Yo qué sé, tío Random ahí Hacer random En plan Si me vas a ganar igual Aunque te co... Oye, hay que calentar para la final, tío Es que claro, Tony El problema siempre es el muñeco El muñeco Claro Yo lo he intentado Me he puesto el Noob ese El Scorpion negro Y luego me he puesto Liu Kang Y la he liado Que flipas Fiel hasta el final, Tony Fiel hasta el final Oye, Tony Muchísimas gracias, tío Nada, vosotros Me lo he pasado muy bien La verdad, fantástico Ha sido Vamos, el aftermath de mi semana Vale, bueno, mucho, tío Pues ya nos veremos Ya coincidiremos de nuevo Suerte, chicos Venga, un abrazo Un abrazo Chao, chao Chau 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 Chau